Bueno, el cambio de protocolo, hay un protocolo que fue emitido el día 20 de febrero, es decir, es reciente, en donde algunas áreas de la provincia, dentro de los cuales está incluida la ciudad de Villa María, que se considera que hay una circulación viral elevada, se deja de hacer los test específicos para dengue, entendiéndose que aquella persona que tiene un cuadro de fiebre elevada, con dolores musculares, sudoración, decaimiento, cansancio, los síntomas específicos del dengue, y que no tienen un diagnóstico alternativo, no tiene COVID, no tiene una neumonía, no tiene una infección urinaria, ya no se requiere de las pruebas específicas para confirmar la enfermedad, sino que la confirmación está determinada por el nexo epidemiológico, ese es el cambio más importante, y a partir de allí, luego el seguimiento es el mismo, pero ya no existe la necesidad de confirmar el diagnóstico con una prueba ya sea virológica, o con una prueba de anticuerpos, porque la situación epidemiológica nos permite hacer el diagnóstico clínico, eso creemos que es el cambio más importante, por supuesto que eso agiliza mucho, se sigue notificando la enfermedad, porque esto nos permite tener un seguimiento epidemiológico, la evolución de casos y demás, pero ya no es necesario hacerse esa prueba, es decir que eso, la persona que lo requiera, lo tiene que hacer en la parte privada, a través de su obra social, o a través de pagando el análisis, pero en la salud pública, eso es serología, y la búsqueda del virus se hace específicamente en algunos casos seleccionados, no en la población general, frente a un diagnóstico de fiebre. Por supuesto, la consulta frente a un síndrome febril se tiene que hacer siempre, porque en realidad ustedes saben que tenemos una coexistencia de COVID con dengue, el COVID sigue el número de casos en aumento, y además de eso están todas las otras enfermedades que pueden dar fiebre, que uno siempre le presta mayor atención a COVID, a dengue, que son la patología infecciosa que puede presentarse por brotes, pero después, bueno, uno puede tener una neumonía, puede tener una infección urinaria, puede tener otro tipo de enfermedades, por lo cual la consulta frente a un síndrome febril, siempre es necesario realizarla para poder tener una aproximación inicial, si es necesario hacer los análisis de laboratorios comunes, y a partir de ahí se desencadena el seguimiento. Todas las guardias están con un aumento de la consulta, tanto en la parte pública como en la parte privada, no hay un número exacto porque es bastante variable, en líneas generales en el hospital hay entre 150 y 200 consultas por día en la guardia, sin contar la guardia ginecológica, es decir, en lo que sería adultos y pediatría, y de eso hay un porcentaje elevado de pacientes que consultan por síndrome febril, lo cual es esperable en esta época.